Hola amigos y amigas del Cenami, se ha emitido el aviso meteorológico número 147, lluvia en la selva. Este aviso es de nivel naranja y tiene una vigencia desde el miércoles 28 al viernes 30 de julio, afectando a todos los departamentos de la selva, empezando por la selva sur de Puno, Madre de Dios y Cusco, pasando por la selva central y finalmente la selva norte de Loreto, Amazonas y San Martín. La emisión de este aviso se debe al ingreso de la masa fría y polar por el sur del continente, el cual estará ingresando a la selva peruana, provocando lluvias de moderada fuerte intensidad, ráfagas de viento y el posterior descenso de la temperatura. No se olviden que para mayor información pueden visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales.